Es esa, ya no hay que conectarlo, hasta que se le acabe la pila, por eso se impló. Cada que se le acabe la pila lo conectas. ¿Quisieras ganar o ver tres cartas misteriosas? Las cartas. Préstame la tablet para los puntos de vida, por favor, gracias. La limpiadilla. Préstame la tablet para los puntos de vida, por favor, gracias. Saludos para Scarlett Cepi. Saluditos. Intenso duelo que acabamos de vivir hace unos segundos entre Shakira contra las rúnicas, las rúnicas que se están poniendo bien violentas, padrino. Bueno, violentas no, más bien se están poniendo bien controladoras, bien tóxicas. Saludos al Cesarín. ¿Qué onda, mi Cesarín? Buenas noticias tenemos para ti, Cesarine. Muy buenas noticias, saluditos al Cesarín. Vámonos con nueve, nueve para Shakira y seis para las Quimeras. Las Quimeras pierden los dados. Saludos a toda la banda que va a estar en la WC Ace de Guadalajara. Ahí va a estar el Cesarín, ya está preparando las maletas el Cesarín. Nos lo vamos a llevar al pinche Cesarín, allá a la WC Ace, padrino. Un folio para los jugadores del Cesarín. ¡Folio! Llega, llega unicornio, efecto de unicornio para añadir. Le preguntan, le preguntan que si responde. Y el Quimera le dice, aguántame, déjame pienso. Déjame pienso si me gasto mi, mi hand up o no me la gasto. ¡Folio para abrazos de señora que se rifa unas quecas bien sabrosas! Ramírez, Jonathan, le dicen que sí. Van a añadir a la Vir, esa Vir está peligrosa. Una de las cartas que me gustaría verla uno, la Vir. Esa junto al Fenril y la lista, padrino. Otra que quiero ver prohibida, mira. Otra que quiero ver prohibida, Terraforming prohibido. Y que ganen las Quimeras, dice el Cesarín. Arriba las Quimeras, vestido de gala el Cesarín en esos momentos. Cesarín, te citamos para que vinieras hoy y no viniste, perro. A ver con qué pinche excusa sales hoy. Van a activar Vir, le dicen que sí, van a ser normal. Preguntan que si algo, les dicen. Efecto, efecto del Fenril. Agarra la mano, parece que va. ¡Qué amenaza! Bailer, Bailer. Efecto para verle el Estradec. No, mames, eso duele. Efecto para ver el Estradec. Y vamos a ver el Estradec. Vamos a ver el Estradec. Saludís a toda la banda que empieza a compartir. Gracias por compartir, banda. Compaltan, compaltan. ¡Ay, qué rico! Ya le removieron uno. Ramírez, Jonathan, folio para Santos. ¡Folio! Que le gustan las rúnicas y las pollas de niño. ¡Oh, qué la chinga! Van a hacer triple T y piensa en qué efecto activar. Aquí solo tiene dos efectos que activar. O roba dos, o le mira la pezuña. A ver si le dice, póngame la pezuña o va a robar dos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Lo está pensando seriamente. Y le dice, preste la pezuña. Preste para la orquesta. Le dice, ¡oh! Y le dicen, ese quad va para atrás, padrino. Bueno, el quad de regreso. Y le dejó con esas tres cartas en mano para el jugador. ¡Qué, qué, esa pinche triple T! ¡Qué rica! ¡Qué rica triple T! Le van a dar turno. Turno para el jugador. Para el jugador Quimeras, que ya lo dejaron sin juego. Vamos a ver si el robo lo favorece. Roba carta, voltea al cielo y dice, Dios mío, soy yo de nuevo. Soy tu guerrero más fuerte, ya no me mandes batallas tan difíciles. ¡Se rinde! ¡Se rinde, se rinde! ¡No puede ser! Max Queen se rinde y dice, vete a la mierda. Dice, no mames. Folio para Mordeboy y el elfo más feo, Chimuelo, de Ángel Corp. Saluditos para Ramírez Jonathan, saluditos. Folio. Daniel Cejudo, saluditos. No, güey, pues esa pinche triple T le acabó el juego al jugador. Al jugador Quimera. De hecho, yo creo que el Quimera estaba rezando para que robara mejor dos en vez de que le mirara la mano. Estaba el Quimera, no, mejor róbale dos, róbale dos. Y que le dice, saca la pezuña. Antes de eso. No, Quimera, ¿dónde te sentaste, maldita? O sea, que te veo bien a gusto comiendo pastel. El Quimera en esos momentos dialogando con el Quimera, con el Shakira. No, Shakira, es que te pasaste de verga. Te mamaste. Y el Shakira, bueno, pues es que eso te pasa por tirarme Bayler, si no, no hubiera pasado nada. Si no hubiera tirado a Bayler, no te hubiera pasado nada, padrino. Prácticamente le dijo, si me hubieras dejado jugar, yo te hubiera dejado jugar, pero quisiste mamar, así que vámonos a mamar. Profay, para no armarlo de ese pinche Quimera. Alex Mancha, saluditos. Anthony Evans, saluditos. Padrino, Ulises García, voy llegando. Uy, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir. Gracias por dejar su poderosísimo, poderosísimo like. Saludos desde Costa Rica. Filipe Rodríguez. Saludos a mi Filipe Rodríguez. Fuerte abrazo para usted y para toda la Yogi Banda de Costa Rica. Que hubo Wey Chase en Colombia, qué rico, eh. Qué rico la Wey Chase en Colombia. Cómo me gustaría poder, haber podido ir, eh. Dónde está Grassman, que se casó y divorció y ahora tiene hijos de leche, diferentes. Saludos Ramírez, Jonathan. No, mames, saludos a... Choque de puños para decirse fuerte. Saludos a ese guerrero del T-Match, saluditos. Vemos la mano, rica, rica. Dice, dice rico. Vamos a empezar con él. Drau, Stambi, y no puedo ser, eh. Está seteando todo y dice, vas. No lo puedo creer. ¿Qué está pasando contigo, pues, más Queen? ¿Qué está pasando contigo, más Queen? Ya no la enseña el jugador Shakira. Dice, irá, para que me la vean. Vamos a empezar con Chipter. Chipter, padrino. Y le van a clavar dedo. Le dicen, ok. Van a hacer special de Fenrir. Llega Fenrir y le dicen, Simón. Anthony Evans. Qué manota, padrino. Qué manota, güey. Yo quisiera abrir con esa manota. Lalo Limón, saluditos. Saludos a toda la banda que sigue compartiendo efecto del Fenrir. Fenrir va a buscar. Vamos a ver qué busca. Busca. Busca al Terrorgarra. Shakira, ese Terrorgarra que está, está bueno el Terrorgarra. Luis Carlos Herrera. Porfa, tío. Comparta el decklist del Quimera. Porfa. Para nunca armarlo. Ay, el Quimera, ahí está el Quimera. Ay, Quimerita. Van a hacer special, le dicen que sí. Remueven, remueven al Alvizger y le dicen que sí. Folio para Condonepes, amante del puño y del garrote. Ramírez Jonathan, saluditos. Cesarín, apuesto mi pack de patas a que pierda el Quimera. Bótele tres, removidas. Ese güey como... Ah, pues tenías dos en mano. Efecto para añadir, le dice que sí. Van a empalmar. Ahí están empalmando, empalmando. A la verga, ¿qué es ese güey? Lanzan al cementerio. Efecto. Llega ese güey. Llega el otro güey arriba de ese. Y le va a pegar tres veces. Lo están leyendo, ¿eh? Lo están leyendo con lupa, ¿eh? No le puede creer, ¿eh? Lo está leyendo, dice, no mames, ¿a poco se hace eso? Sí güey. Te remueve las tripas tres veces, pega tres veces y gana. Gana, maldita sea. Gana el Quimera, pinche. Gana el Shakira, pinche Quimera. No supo ni cómo le reempujaron todos los frijoles hasta el fondo, ¿eh? No se dio cuenta, pinche Shakira. Güey. Lo mejor que hizo el pinche Quimera en todo el duelo fue aventar una Baylor, maldita sea. Mira, no hizo nada, ya valió Israel Sánchez. Se acaba el duelito en menos de ocho minutos. Ocho minutos y glu, glu, glu hasta el fondo, padrino. No lo puedo creer, ¿eh? Se acaba el duelo. Estuvo bueno el rapidín, Adrián Chávez. Nah, pinche rapidín. Es más, ahorita voy a armar otro pinche torneo para ver otro pinche juego, porque esto no duró, no sirvió para nada. Maldita sea, Quimera. Nomás viniste aquí a dar asco. Te odio, Quimera, maldita sea. Se acaba el video del día de hoy. Espero que les haya dado asco igual que a mí. Yo los dejo y los veo en el siguiente video. Adiós. Ah, preguntan. ¿Cuál era el XYZ Aníbal Gutiérrez? Este es el combo, este es el combo, padrino. Empezamos primero con el O-Guys. Lo dejo aquí arriba, lo linkeas para hacer ese güey, porque ese güey te pide un mono que no se alivia en el extra monstruo. Ese güey cuando se va al cementerio, invoca el monstruo Dice al extra D, invocas ese güey, y ese güey se empalma encima de cualquier monstruo, este, o Dice, o Rebellion. Entonces lo empalmas con ese güey, y como ese güey se hizo, utilizando un Exxiv como material, gana el efecto de pegar 3. Se llama Rebellion Dragon Overlord. O Dice Rebellion Dragon Overlord. Increíble, pero cierto, gana. Se acaba el duelo. Tony Borges, he vuelto, maldita sea. Ya me voy a la verga yo, Tony. Adiós. Yo los dejo y los veo en el siguiente video. Adiós.